Por medio de un conversatorio realizado en el gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón, el subsistema local de la niñez y la adolescencia trató el bullying y el ciberbullying. La actividad fue dirigida a estudiantes de colegios como Las Esperanzas, Fernando Bolio Jiménez de Palmares, técnico profesional de Pejiballe, Platanillo y la unidad pedagógica José Breideroff. Se trata de ahondar en un tema, de profundizar, un tema que ya tal vez mucha gente conoce, que se ha hablado mucho a los niños y a los jóvenes, pero que sigue siendo un problema en la convivencia, que es el bullying y el ciberbullying y las consecuencias que esto tiene. Entonces nos hemos propuesto ahondar en este tema, profundizar, llegarle a los muchachos, analizar. Entonces es un conversatorio que tenemos con ellos para profundizar en esto. Nos interesa conocerlo y nos interesa sobre todo el compromiso de cada uno. Porque es un tema mucho de actualidad, es un tema que ha venido creando un huequito, ¿verdad? Porque la violencia, el matonismo y la violencia psicológica y física ha venido en aumento. Entonces por supuesto que es un tema que el PANI, como una institución participante del mismo subsistema local, debe poner en las bases de la atención que damos, pero por sobre todo en la prevención. Los alumnos aprovecharon este día para hablar del tema y exponer sus posiciones. Incluye festivales de arte, de diferentes manifestaciones del arte. Hoy tenemos este conversatorio en la mañana y después tenemos el inicio de esas actividades lúdicas, unos festivales que tienen el propósito no solamente de pasar un rato agradable y divertido, y que los jóvenes se manifiesten un poco, sino que también podamos a través de diferentes manifestaciones artísticas recoger la opinión de ellos y llegarles más de cerca sobre cuál es, qué tanto está siendo afectado nuestros ambientes por el bullying y el ciberbullying. Esta actividad forma parte de un proyecto que está trabajando el subsistema y que cuenta con el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, precisamente es la institución, el Patronato Nacional de la Infancia, el que está asumiendo la inversión de este proyecto, que si bien es cierto, nace dentro del subsistema local de protección y son ellos quienes presentan el proyecto a la presidenta ejecutiva del PANI, es a través de ella donde se giran los recursos para poder realizar esto, aparte de nuestros funcionarios y nuestra unidad móvil que también están participando dentro del proyecto. A parte de este conversatorio se incluyen una serie de festivales que se estarán desarrollando en diferentes comunidades, pues la intención es transmitir el mensaje a la mayor cantidad posible de estudiantes. Sigue una actividad similar, pero ya unos festivales más a fondo con otros colegios y en otras áreas un poquito más alejadas, en el área de San Ramón, en el área de Rivas, para también llevar, no queremos entrarlo todo aquí en San Isidro, sino también desplazarnos, hacer actividades similares en otros entornos donde los muchachos estén más cerca. Entonces sí, vamos a ir a diferentes comunidades con el mismo mensaje. En los próximos días esperan realizar más actividades con jóvenes de otros colegios.